Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por el Dr. Paulo César Gómez Castaños. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 29 de Gastroperlas AMG. Y en esta ocasión contamos con dos miembros distinguidos de la Sociedad de Gastroenterología. Ustedes ya los conocen muy bien. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre coledocolitiasis. Para hablar sobre el tema, tengo el gusto de presentarles a ustedes al Dr. José Luis Tamayo de la Cuesta. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es el jefe de servicio de gastroenterología y endoscopia gastrointestinal del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Hospital Civil de Culiacán. Y es profesor titular de gastroenterología en la Facultad de Medicina de la misma universidad. También contamos con la presencia del Dr. Aurelio López Colombo. Él también es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Es gastroenterólogo y endoscopista. Y actualmente ejerce su práctica médica en el Hospital Ángeles de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, José Luis. Hola, Paulo. Es un gusto estar con ustedes. Es un placer verdaderamente. Y sobre todo hablar de este tema que es tan interesante y nunca deja de ser actual. Igual, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Aurelio. Y buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos con mucho gusto tratando este tema tan interesante como ya mencionó Aurelio López Colombo. Y para iniciar con la serie de preguntas, quisiera preguntarle al Dr. José Luis Tamayo ¿Qué es la coleocolitiasis y qué porcentaje de los pacientes que la padecen pueden presentar esta complicación? Hablando de aquellos pacientes que tienen colelitiasis específicamente. Sí, gracias. Bueno, la coleocolitiasis, como su nombre lo indica, es la presencia de cálculos dentro del conducto colédoco. Puede ser coleocolitiasis primaria, que es mucho menos frecuente, y secundaria al paso de un cálculo proveniente de la vesícula en un paciente que tiene colelitiasis. Se estima que los cálculos del coleodoco están presentes en el 1 hasta el 15% de los pacientes que tienen colelitiasis sintomática y entre el 10 hasta el 15% también de los pacientes que son sometidos a una colecistectomía laparoscópica por colelitiasis. Sin embargo, en casos de pancreatitis biliar, es más frecuente encontrar una coleocolitiasis entre el 18 al 33% de los pacientes que tienen una pancreatitis biliar. Muy bien. Como comenta el doctor Tamayo, es una patología bastante frecuente. La vemos con mucha frecuencia en la práctica y no solamente nosotros como gastroenterólogos lo llegamos a observar, sino también es un padecimiento que los cirujanos también ven cotidianamente. La siguiente pregunta, Aurelio, ¿cuáles son los mecanismos implicados para la formación de litos en la vesícula biliar y en el coleodoco? Bien, la bilis es una solución que consta de colesterol, pigmentos biliares, lecitina, y cuando hay modificaciones particularmente hormonales que pueden modificar las características de esta solución, se pueden precipitar cristales, particularmente cuando hablamos de vesícula, los más frecuentes son de colesterol y se van formando litos que generalmente son de color claro, amarillos. Y por eso quizá es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, de hecho, recordarán ustedes en inglés las cuatro Fs, que es female por mujer, fat, mujeres llenitas, fori alrededor de los 40 años y fertile, que han tenido hijos y que esto les condiciona cambios hormonales que pueden modificar las características de la bilis y condicionando precipitación de estos pequeños cristales. Hay que recordar que, como bien lo señaló José Luis, bueno, sin duda es una entidad frecuente y es quizá la cirugía de vesícula, es quizá la cirugía que más se realiza en nuestro país. Entonces, bueno, por supuesto que encontraremos entonces una gran proporción de pacientes que además de tener litos en la vesícula, también encontraremos litos en colédoco. De estas cirugías, como bien lo señaló José Luis, un 10% tendrán colédocolitiasis. Con respecto a la colédocolitiasis, bueno, la mayor parte, 85% de los casos, se deben a litos que han pasado de la vesícula al conducto colédoco. Sin embargo, existe colédocolitiasis primaria, esta puede ser por alteraciones hematológicas incluso y muchas veces tenemos litos entonces de color oscuro, pigmentados, ya sea por estasis, por infección, también ascendente hacia el colédoco, que puede condicionar la presencia de estos litos. Muy bien y algo interesante, bueno, que menciona el doctor López Colombo es que están bien identificados los factores de riesgo para el desarrollo de litiasis, específicamente mujeres mayores de 40 años con sobrepeso y obesidad y que hayan tenido antecedentes de embarazos. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. La siguiente pregunta para el doctor Tamayo, que, bueno, ya nos había mencionado que la colédocolitiasis primaria es en menor grado la que se presenta, a diferencia de la colédocolitiasis secundaria, pero ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar colédocolitiasis primaria? Sí, bueno, la colédocolitiasis primaria ocurre sobre todo en el contexto de situaciones que condicionan estasis biliar. Esto da como resultado la formación de cálculos intraductales y al parecer el tamaño del conducto biliar o del colédoco tiene mucha importancia. Sabemos que este aumenta con la edad y si hay, por ejemplo, un adulto mayor que tiene dilatación de las vías biliares o del colédoco propiamente dicho o tiene algún divertículo del colédoco o de las vías biliares, tiene mayor riesgo de formación de cálculos primarios dentro de las vías biliares. Se sabe también que estos pacientes a mayor índice de masa corporal también tienen un mayor riesgo de desarrollar cálculos en las vías biliares. Existen pues muchas entidades que cursan con colestasis que pueden hacer más propenso a desarrollarlos como colagitis biliar primaria o incluso colagitis esclerosante, algunos problemas hematológicos como ya nos mencionó Aurelio. Son los principales factores de riesgo y también como ya se mencionó generalmente son cálculos de pigmentos. Muy clara la respuesta y pues bueno, el doctor Tamayo ya nos mencionó en qué pacientes debemos tener sumo cuidado como factores de riesgo para tener colédoco litiasis primaria. Para el doctor López Colombo, la siguiente pregunta. ¿Qué hay acerca del síndrome de Miritsi y la hepatoliteasis como otras causas de colédoco litiasis? Pregunta interesante. El síndrome de Miritsi es cuando un cálculo ubicado originalmente en la vesícula o en el conducto cístico se va impactando hacia el colédoco y puede incluso por ingresar, digamos que por, de alguna manera va erosionando las paredes de la vesícula y puede ingresar en parcialmente al colédoco. Esa es una condición difícil de tratar en la que generalmente se requiere inicialmente el diagnóstico. Muchas veces no se pueden extraer por vía endoscópica. Se requiere nada más la resolución de la obstrucción probablemente con una prótesis y la advertencia al cirujano de que se trata de un caso de síndrome de Miritsi. En cuanto a los cálculos en los conductos hepáticos, bueno, estos son de los mismos factores de riesgo que ya mencionó el doctor José Luis Tamayo de la Cuesta, pero sin duda son técnicamente más difíciles a veces de extraer y a veces se requieren abordajes con mayor tecnología para resolverlos. Muy bien. También hay que, bueno, siempre tomar en cuenta también estas dos causas como probables factores para desarrollar el coledocolitiasis. Ahora, para el doctor Tamayo, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar un paciente que tiene coledocolitiasis? Bueno, estas complicaciones generalmente son secundarias cuando un cálculo es demasiado grande para que pueda pasar espontáneamente como sucede hasta en la tercera parte de los casos que pueda pasar a través de la ampula de váter o de la ampolla de váter. Estos permanecen a nivel del conducto coledocolitial y esto va a ocasionar obstrucción, va a ocasionar una intericia obstructiva y esto puede provocar pues lo más grave y lo que más tememos que es una pancreatitis aguda, una pancreatitis aguda biliar, hepatitis y como consecuencia de esta obstrucción pues el desarrollo de una colangitis ascendente que es pues el evento más temido por todos los médicos y sabemos que es algo que puede tener este, un riesgo muy, muy elevado incluso de mortalidad. Ya que la colangitis es una infección bacteriana que está superpuesta precisamente a esta infección, a esta obstrucción, perdón, del árbol biliar y generalmente puede ser por un cálculo pero también puede ser por otro proceso obstructivo benigno o maligno. Este estenosis o bloqueo del flujo biliar va a hacer que incremente la presión dentro del colédoco y este incremento de la presión en el, todo el árbol biliar hace que por decirlo así se expulsen o salgan este microorganismos e incluso endotoxinas de la bilis infectada a la circulación sistémica induciendo pues la respuesta inflamatoria sistémica y todas las consecuencias de que conlleva esto, ¿no? Entonces la complicación más temida pues es la colangitis y pues la pancreatitis biliar. Efectivamente y son complicaciones que a veces pueden llevar a la muerte al paciente, ¿no? Entonces es muy importante el diagnóstico y el tratamiento oportuno en estos casos. La siguiente pregunta para el doctor López Colombo, ¿qué métodos de imagen podemos utilizar para el diagnóstico de coledocolitiasis? Pablo, creo que esta es una pregunta muy interesante. en aquellos individuos en los que sospechamos coledocolitiasis ya sea porque se presenten con un cuadro de ictericia o porque hay alteraciones de las pruebas de función hepática que sugieran colestasis, contamos con algunos métodos no invasivos de imagen que nos pueden ser de mucha utilidad. Quisiera tomar primero el ultrasonido porque está disponible muy prácticamente en todas partes, es sensible para el diagnóstico de colelitiasis, no siempre determina la presencia de litos en colédoco, pero nos permite ver de manera indirecta si hay obstrucción de la vía biliar cuando hay dilatación del conducto biliar primario, o sea, del colédoco, y esto pues es un dato indirecto de coledocolitiasis cuando se ve el hito en el ultrasonido, cuando hay coledocolitiasis en el ultrasonido, este suele ser un hallazgo muy específico y entonces está indicado un procedimiento terapéutico. Un estudio que probablemente sea el estudio ideal para el diagnóstico no invasivo de coledocolitiasis es la resonancia magnética, la colangeo resonancia es muy sensible y específica para el diagnóstico y como una alternativa tenemos a la tomografía quizá con menor sensibilidad pero que nos ayuda también y sobre todo si aunamos la dilatación de la vía biliar. Muy bien, una muy buena respuesta y recordar, estos son métodos no invasivos, bueno, excepción del ultrasonido endoscópico, pero aquí la importancia de mencionar esto es que la CPR no se utiliza ya con fines diagnósticos, sino con fines meramente terapéuticos, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. La siguiente pregunta para el doctor Tamayo a colación de la realización de CEPRE, ¿cuándo hay una indicación de hacer una CEPRE de manera urgente y cuándo se puede hacer de manera electiva? Yo también considero que esta es una pregunta muy importante Pablo, porque cuando los pacientes llegan a emergencias con un diagnóstico probable coledocolitiasis con o sin pancreatitis, con o sin colangitis, lo primero que quieren es que les hagamos una CEPRE incluso antes de demostrar si realmente existe coledocolitiasis o existe pancreatitis. Esto es muy, muy importante. En la actualidad los expertos y en las últimas guías creo que son del 18, del 2018 de la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal e incluso de la Asociación Americana de Gastroenterología, los expertos tienden a cambiar el nombre de CEPRE de urgencia por una colangio para cartografía endoscópica temprana. Ellos usan más el término temprano, o sea, dentro de las primeras 48 horas. Y las guías y las recomendaciones de expertos dicen que en ausencia de evidencia clara de que tengamos un cálculo retenido en el colédoco no parece haber un papel para realizar una CEPRE temprana en un paciente por ejemplo con pancreatitis aguda leve. Por el contrario, en pacientes que tienen una pancreatitis biliar aguda y que hay colangitis concomitante, en estos casos sí se recomienda fuertemente el realizar una CEPRE temprana dado los beneficios que ha demostrado esto en disminuir la morbimortalidad. Entonces, pacientes, por ejemplo, que tienen cológicoliteasis sin pancreatitis y que no hay una obstrucción o que sospechemos que esté impactado el cálculo, esto se puede realizar, pues hay que hacerlo lo antes posible, pero tempranamente sería menos de 48 horas. Pero cuando hay colangitis, esa es la única indicación de urgencia entre comillas. Gracias, doctor Tamayo, muy claro, ¿no? ¿Cuándo hay que hacerla de manera temprana y cuándo podemos hacerlo de una forma electiva? Para el doctor López Colombo, la siguiente pregunta, ¿cuándo hay que realizar una CEPRE en el contexto de un paciente con coledocoliteasis y coleliteasis? ¿Antes de la cirugía o podemos hacerla después de la cirugía? Una pregunta muy interesante y quizá también controvertida, Paulo. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Bueno, las alternativas son tan pronto como tenemos el diagnóstico de coledocoliteasis, realizar la colangiografía endoscópica y en un segundo tiempo realizar la colestectomía. Esa es una posibilidad que es válida sobre todo si el paciente está estable, lo que sí es recomendable en general es realizar la colestectomía de una manera temprana después del diagnóstico. Esto es una opción bastante práctica en el paciente que tiene ictericia y dolor que parece más por su coledocoliteasis y no hay datos de complicación en vesícula, es decir, el ultrasonido no nos muestra engrosamiento de la pared o colecciones que nos sugieran que el problema vesicular es el más importante y que a veces la coledocoliteasis es la que le está dando el síntoma en ese momento al paciente, entonces se resuelve la coledocoliteasis y de una manera temprana, digamos, se programa para hacer una colestectomía. Cuando el paciente ha sido evaluado por el cirujano y diagnostica coledocoliteasis además de colelitiasis en un paciente que está relativamente estable y que está pensando operarlo, las alternativas son igual hacerla siempre primero o algunos de ellos prefieren hacerla en el mismo tiempo quirúrgico, esto porque les permite ahorrar recursos porque se utiliza la sala una sola vez, se resuelve en un mismo momento y aquí también dentro de esto de hacerlo simultáneamente hay quienes prefieren antes y después de hacer la cole en ese tiempo quirúrgico. Obviamente las ventajas de hacerlo antes es poder determinar si va a ser posible o si es una tiene situaciones difíciles, complejas y que no permitan resolver la coledocoliteasis por vía endoscópica y la ventaja de hacerlo después, sobre todo si el endoscopista es de mucha confianza del cirujano que resuelve el 95% de los casos como señalan las guías es que no tiene tanto aire en el intestino no queda con tanto aire en el intestino el paciente entonces técnicamente para el cirujano es mejor. Muchas veces se hace después más que nada porque no se realiza el diagnóstico de coledocoliteasis cuando se hace una colisistectomía hay pacientes que en efecto pueden no haber tenido ni ictericia ni alteraciones de las pruebas de función hepática previo a su cirugía se le realiza una cirugía electiva como se le realiza a la mayor parte de las personas pero a lo mejor en algunas ocasiones un lito que estaba en el cístico pasa al colédoco y después de la cirugía empieza a haber un cuadro de ictericia o alteración de las pruebas de función hepática entonces se hace después creo que el contexto del paciente va a dictar en muchas ocasiones cómo lo vamos a hacer y siempre con una adecuada comunicación entre endoscopista y cirujano y muy clara la respuesta todo va a depender de el contexto de cada paciente y hay que individualizar cada caso eso eso quedó muy claro la siguiente pregunta para el doctor Tamayo ya hablamos ya estamos hablando de CPR y sabemos el riesgo de pancreatitis por CPR sabemos que es una complicación por el procedimiento ¿cómo podemos prevenir una pancreatitis por CPR? bueno a mí ya en el tiempo que llevo como gastroenterólogo y haciendo también endoscopia pues me han tocado el desarrollo de varios o los estudios de varios métodos para prevenir esta complicación tan temida pues por los que hacemos CEPRE posterior al procedimiento y ha habido desde canular el pancreático y poner una endoprótesis en el conducto pancrático principal este la hidratación venosa vigorosa con soluciones sobre todo ringer lactado en fin el poner spray de adrenalina o epinefrina alguno por 10 mil directamente en donde se hizo la esfinterotomía y pues lo que todos utilizamos yo creo que es la endometasina 100 miligramos de endometasina rectal por supositorio que son los métodos que se utilizan para reducir la pancreatitis creo que después de ese ensayo multicitado histórico que se publicó en New England Journal of Medicine en el 2012 donde se comparó un grupo de pacientes que habían recibido únicamente la endometasina rectal y otros que además de la endometasina se había colocado una endoprótesis en el conducto pancreático y ustedes recordarán que en este estudio pues se demostró que a los que no hubo ninguna ventaja de la colocación de la endoprótesis más endometasina que en los que recibieron endometasina solamente que de hecho fue menor el porcentaje de pancreatitis posepre en este grupo con pura endometasina en la actualidad se está corriendo un estudio o el SBI trial que es precisamente Stent versus endometasina en nueve centros de experiencia de referencia en los Estados Unidos de Norteamérica el propósito de estos investigadores es reclutar a mil trescientos pacientes seiscientos cincuenta en cada grupo y pues espero que pronto igual dándoles pura endometasina vía rectal o endometasina con un con colocación de una prótesis en el conducto pancreático principal sin embargo pues hasta donde yo sé no sé Aurelio si ya hay algún resultado interino de este estudio pero creo que todavía no se publica nada al respecto y esperemos que esto nos traiga nos aclare más pero hoy por hoy yo creo que lo que utilizamos todos es el supositorio de endometasina o se puede recomendar otro antihilatorio no esteroideo sin embargo pues por lo general nosotros utilizamos endometasina muy bien quedó muy claro bueno las opciones de profilaxis para pancreatitis por CPR y bueno ya entrando en el tema de complicaciones la siguiente pregunta para el doctor López Colombo además también de la pancreatitis por CPR ¿qué otras complicaciones se pueden tener por la realización del procedimiento y cómo se pueden tratar estas complicaciones? Las complicaciones más frecuentes básicamente siempre describimos tres que es la más frecuente bueno ya la tocó el José Luis que es la pancreatitis que se presenta entre el 5 y el 10% de los casos pero otras dos que afortunadamente son de mucho menor frecuencia y probablemente menos del 1% son perforación que es la más temida y también hemorragia que quizá es más frecuente pero con un manejo que generalmente nos permite resolverla más fácilmente la hemorragia bueno se trata con inyección de una solución de epinefrina la mayor parte de las veces hemorragias difíciles de tratar requieren otros abordajes como colocación de prótesis como insuflación de un balón de dilatación para cohibir la hemorragia pero estos suelen ser digamos casos bastante más raros lo más frecuente es una hemorragia que puede presentarse en el momento de la sepa o incluso de manera tardía y que la mayor parte de las veces se resuelve con la inyección de una solución de epinefrina algunas veces con métodos mecánicos la perforación sin duda es la complicación más temida porque pues requiere a veces de procedimientos quirúrgicos complejos y donde la mortalidad por el procedimiento aumenta algunas veces el manejo puede ser conservador en pacientes que tienen perforaciones muy pequeñas en otras ocasiones se puede dar tratamiento sobre todo si se percibe durante el procedimiento de la perforación tratamiento endoscópico con la utilización de clips endoscópicos pero pues muchas veces se requiere manejo quirúrgico en una ubicación difícil para el cirujano y donde pues el paciente tiene un riesgo de morir mayor que por las otras complicaciones muy bien y afortunadamente como comenta el doctor López Colombo pues son muy poco frecuentes estas complicaciones la siguiente pregunta para el doctor José Luis Tamayo ya el doctor López Colombo había comentado un poco sobre esto pero pero ¿qué hacer en los casos o cómo se realiza el tratamiento transquirúrgico de una coledocolitiasis? Bueno cuando ya se conoce de antemano que es es lo menos frecuente porque como nos dijo el doctor López Colombo la mayoría de las veces se le hace una CEPRE cuando menos en nuestros medios o en las instituciones donde nosotros trabajamos un paciente que tiene diagnóstico de coledocolitiasis con coledocolitiasis por lo general primero le hacemos la CEPRE con la extracción de lito de los litos del coledoco y posteriormente el paciente pasa a cirugía pero hay muchas situaciones que no se cuenta o se mete el paciente de urgencia o no tiene un cuadro de colestasis y ya en el transoperatorio los cirujanos o el cirujano decide realizarle una colangiografía transística o en algunos centros que cuentan con ello les hacen un ultrasonido transoperatorio a los pacientes y le encuentran pues la el hallazgo de una coledocolitiasis existen tres principales alternativas desde el punto de vista quirúrgico la primera pues hacer una exploración de las vías biliares una exploración transística o realizando una coledocotomía con exploración de la vía biliar para tratar pues de extraer el cálculo pues ya sea por medio de balón canastilla o incluso lavar o empujar el cálculo hacia el duodeno este la segunda posibilidad cuando se cuenta con el equipo arcoense quirófano el personal calificado a la hora que se hace el procedimiento etcétera es se puede realizar la sepre transoperatoria y en muchos casos que es lo que yo veo con más frecuencia pues en mi en mi centro de trabajo es pues yo le realizo ya después me mandan al paciente para hacerle una sepre postoperatoria pero pues dentro de la cirugía y sobre todo por vía laparoscópica creo yo no soy cirujano pero creo que se necesita mayor experiencia y mayor adiestramiento para hacer una exploración transística o a través de colegocotomía de la vía biliar que cuando se hacía abierta con colocación de una sonda en T etcétera y sin duda bueno es más frecuente hacer una una sepre pre quirúrgica o en este caso post quirúrgica que una que una transoperatoria la siguiente pregunta para el doctor López Colombo en el caso de las sepres fallidas en las que no se puede extraer el lito ¿qué opciones de tratamiento se pueden utilizar en estos casos en los que la sepre ha fallado? bueno habría que identificar primero por qué falló la sepre la sepre debe de resolver 95% de las colidocolitiasis entonces hay un número de litos difíciles que no se pueden extraer en una primera intención por sepre y entonces me refiero particularmente a litos gigantes o múltiples en la vía biliar o litos que se encuentran por arriba de una estenosis que a lo mejor es difícil que no se puede dilatar litos grandes que con un colédoco por debajo de una estenosis que es un colédoco estrecho y entonces uno de los métodos que se emplean en la actualidad es la coledocoscopía existe en el mercado un un coledocoscopio digamos moderno que se denomina spike glass que permite ingresar por vía de sepre hacia el conducto colédoco y ya sea por con láser o con litotripsia electrohidráulica se puede romper el hito y resolver el problema si hay otras causas por las cuales no se puede hacer una sepre en ocasiones es pacientes que han sido operados y que requieren abordajes diferentes por ejemplo pacientes que tienen cirugía de obesidad y tienen un bypass gástrico y entonces no se puede resolver por sepre este tipo de pacientes a menos que se haga un manejo con equipos especiales como enteroscopía o combinado con un abordaje quirúrgico y una y sepre simultáneamente es decir el cirujano hace una incisión y permite al endoscopista entrar para abordar la vía biliar por vía endoscópica muy bien no sé si a eso te referías Pablo sí claro sí claro sobre todo bueno en aquellos casos en los que de primera intención o en el primer procedimiento no se puede resolver que quedó muy claro qué hay que hacer en esos casos y bueno la siguiente pregunta para el doctor José Luis Tamayo ya el doctor López Colombo habló un poquito sobre esto qué hacer en esos pacientes en esos casos especiales en los que el paciente ya tiene una modificación anatómica ya sea una cirugía virotós un bypass gástrico en Yerruz y que tienen una colidocoliteasis sabemos que bueno el realizar ahí la sepre se complica mucho más qué opciones tenemos en esos pacientes sí esta situación es algo que vemos con más frecuencia cada vez sobre todo por la cirugía de bypass gástrico la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica que cada vez se hacen con más y más frecuencia en todos los sitios tanto públicos como privados y es una situación que nos encontramos con mucha frecuencia porque como sabemos muchas veces el paciente al bajar súbitamente de peso que es otro factor de riesgo para hacer colilitiasis puede tener una colidocolitiasis sin embargo pues hay otras situaciones que es por otros motivos que se hace un bilrodoso pacientes incluso que tienen trasplante de hígado o que tienen un huible también existe una modificación importante anatómica donde un dodenoscopio convencional pues no es fácil acceder hacia hacia la ámpula de batería hacia la vial biliar entonces existen varias alternativas en los sitios donde se cuenta con todo el instrumental para esto pues inicialmente lo que hacían es hacer una cepre pero con un enteroscopio auxiliado o a través de un sobre tubo o con un enteroscopio de doble balón con el cual pues estos instrumentos miden dos metros o más es posible acceder hacia el duodeno y hacia la papila de váter sin embargo cada vez más con el desarrollo de nuevas tecnologías con la experiencia que cada vez más se tiene en gente capacitada para ultrasonido endoscópico por ejemplo cada vez hay más y más técnicas que se han ido desarrollando otra alternativa que se utilizaba o que está descrita es hacer una gastrostomía laparoscópica en un paciente que tiene un bypass gástrico por ejemplo hacer una gastrostomía en el estómago excluido y se reporta que con un sigmoidoscopio rígido de calibre 19 milímetros se hace la comunicación a través de la de la pared con esta gastrostomía laparoscópica y por ese sigmoidoscopio rígido se mete el duodenoscopio y se hace la sepre pero creo que el procedimiento que más desarrollo ha estado teniendo en últimos años o de lo que hemos leído nosotros más sobre todo en los últimos 3 5 años es el famoso H o la sepre por medio de una anastomosis transgástrica o transgayunal que se realiza por medio de ultrasonido endoscópico y que se pone una de esas prótesis metálicas autoexpandibles las prótesis LAMS perdón que son las que se usan por ejemplo para el drenaje de colecciones pancreáticas esas prótesis metálicas autoexpandibles chiquitas y la gente con experiencia reporta que en el mismo tiempo cuando hace esta comunicación o esta fístula ya sea transgástrica o transgayunal puede hacer inmediatamente en cuanto se expanda la prótesis pasar por ahí el duodenoscopio y hacer la sepre o en algunos lugares esperan a que se forme bien la fístula de 4 a 6 semanas para hacer la sepre si no es una urgencia obviamente y esto con el fin de evitar pues la migración la perforación o incluso que se haga una complicación más grave pero cada vez existen más soluciones para poder resolver esta situación en pacientes que tienen anatomía alterada y cada vez hay más expertos o más gente entrenada incluso en México que realiza estos procedimientos afortunadamente pero la mayoría de los casos pues los tenemos que mandar a lugares de referencia donde tienen o cuentan con todos estos equipos y sobre todo con la experiencia bueno y justo como cuenta el doctor José Luis Tamayo ya estamos viendo un mayor volumen de cirugía bariátrica y muy seguramente el avance tecnológico y médico en los casos de coleo colitease en estos pacientes tiene que ir evolucionando sin ninguna duda y la última pregunta para el doctor López Colombo en aquellos pacientes que tengan coleo coliteasis de manera recurrente ¿cuáles son los factores de riesgo en estos pacientes y qué se les puede ofrecer de tratamiento en el caso de presentar cuadros recurrentes de coleo coliteasis una pregunta interesante habría que ver quizá la causa que normalmente la coleo coliteasis si ya resolvimos el problema de vesícula puede ser por turbulencia por estenosis por entonces bueno en general una esfinderotomía amplia puede resolverlo y si no pues habrá que buscar que otros problemas quizá hematológicos pueden estar subyacentes a la quizá hemólisis que condicionen litos de pigmentos en algunos casos tratamientos farmacológicos como el ácido urso esoxicólico pueden prevenir la presencia de nuevos litos sin embargo pues creo que así como lo planteas litiasis recurrentes no son un problema muy frecuente habría que estudiar por qué se presenta muy bien esta fue la última pregunta y para cerrar esta emisión de gastroperlas AMG le voy a pedir al doctor José Luis Tamayo y al doctor Abrelio López Colombo sus mensajes finales o sus gastroperlas acerca del tema que discutimos hoy iniciamos con el doctor José Luis Tamayo bueno primero agradecerte a ti Pablo y agradecer a la asociación mexicana de gastroenterología al doctor Marco Lira su presidente actual la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con Aurelio en este tema tan interesante en gastroperlas mi conclusión es que es algo frecuente la colidocolitiasis que puede tener complicaciones muy graves como la colangitis o la pancreatitis biliar que siempre debemos de trabajar en equipo ya sea el cirujano el endoscopista sea cirujano o sea gastroenterólogo el internista o intensivista en muchos de los casos y algo que también se ha unido últimamente al equipo es el radiólogo intervencionista que nos ayuda muchísimo como nos dijo Aurelio en ocasiones cuando hay una canulación difícil puede pasar el una guía por punción transepática hacer un rendembu un relaje biliar o sea muchos muchos entonces esto es un trabajo en equipo recordar que no hay este de acuerdo a la opinión de expertos no hay cepres de urgencia sino cepres tempranas y la indicación principal es la presencia de colangitis obviamente hay que evaluar cada caso hay que recordar los criterios de gravedad de las guías de Tokio pero hay que evaluar cada caso en individual y ver cuál es la mejor opción de tratamiento porque también hay de complicaciones propias del problema a complicaciones propias del procedimiento como mencionó el doctor López Colón y muchas gracias para mí también ha sido un honor participar en estas gastroperlas y estoy muy agradecido contigo como coordinador de esta sección y con el doctor Marco Lira nuestro presidente por la invitación y creo que José Luis ha descrito muy bien yo quizá diría algunos aspectos sobre el diagnóstico y Tericia sobre todo en pacientes no niños o no jóvenes hay que pensar en coledocolitiasis porque todavía nos encontramos quienes de inicio piensan en hepatitis y que bueno desafortunadamente a veces perdemos una oportunidad de tratamiento rápido entonces bueno considerar el diagnóstico es una entidad bastante frecuente considerando que la colesistectomía es la cirugía más frecuente y en aproximadamente 10% de los pacientes con coledocolitiasis van a tener también coledocolitiasis sin duda es muy frecuente el tratamiento creo que el tratamiento de primera línea es la colangiografía endoscópica pero si requiere primero tener muy bien y muy clara la indicación o sea una cepa es un procedimiento terapéutico como bien lo señalaste tú no diagnóstico que debe resolver una gran parte de los las coledocolitiasis pero siempre cuando se hace por alguien que tiene experiencia que además de la indicación precisa utiliza la técnica adecuada y como bien lo señaló José Luis los métodos para prevenir la complicación más común que es la pancreatitis como es hiperhidratación como es indometasina rectal que son los más frecuentemente utilizados todavía como él señalaba la controversia sobre prótesis que esas se emplean particularmente cuando de manera inadvertida se ha canulado muchas veces el conducto pancreático entonces se opta por quizá dejar una prótesis en el conducto pancreático pero creo que con esto pues concluiría y agradezco la invitación nuevamente muchas gracias al doctor José Luis Tamayo y al doctor Aurelio López Colombo su gran aportación para este episodio les agradezco nuevamente a nombre del doctor Marco Antonio Lira presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y del Comité de Difusión haber aceptado la invitación y también agradezco a todos ustedes por su sintonía estén al pendiente de los próximos episodios de Gastroperlas AMG y nos vemos en la próxima emisión hasta luego gracias muchas gracias muchas gracias esto fue gastroperlas AMG los esperamos en la próxima emisión la Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó atención este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud no debe ser tomado como una opinión médica de la Asociación Mexicana de la Asociación Mexicana